El COE de Girón, en sesión virtual del viernes 22 de mayo, por decisión mayoritaria de sus miembros, resolvió pasar a semáforo amarillo dentro del Cantón Girón para la semana del lunes 25 al 31 de mayo, con las siguientes medidas. 1. Toque de queda de acuerdo a la resolución del COE nacional, esto es, de 21 horas a 5 horas. 2. Con el protocolo de bioseguridad respectivo, el GAT municipal retoma la atención al público en todas sus dependencias. El trabajo presencial será con el 50% del personal y su facultad de organización de turnos para evitar aglomeraciones. Personal vulnerable se acogerá al teletrabajo. 3. Conforme lo resuelto con el Consejo Cantonal, el mercado reapertura la atención al público el martes 26 de mayo. Para evitar aglomeraciones se atenderá tres días a la semana, martes, jueves y sábado. Se cuenta con un protocolo de implementación de normas de bioseguridad y se iniciará sólo con productores y comerciantes locales. 4. Reforzar el control para cumplimiento de resolución que prohíbe la comercialización de productos en veredas, calles y espacios públicos. Así también controlar los distintos comercios para que cumplan con la actividad que consta en la patente municipal. 5. Con la finalidad de evitar aglomeraciones, continúa la prohibición de uso de espacios públicos como canchas y parques con fines recreativos y asociativos. 6. Se autoriza la atención al público de todas las actividades, comercios, restaurantes, locales de comida rápida, locales de comida típica, prestadores de servicios profesionales y personales, quienes deben contar con la ficha de protocolos y mecanismos de supervisión de síntomas COVID-19 para sus empleados y o clientes. La obtención y validación de la ficha lo podrán tramitar en la Unidad de Gestión de Riesgos Municipal. El trámite es gratuito. Todos los locales deben funcionar con un aforo del 30% de su capacidad. 7. Se autoriza a la Cooperativa de Transportes Girón la prestación del servicio público en las rutas ya existentes, Cabuncata, Caujil y Zapata, los días martes y sábado, en los horarios y con las tarifas establecidas. Se aplicará el protocolo de bioseguridad que se ha coordinado con la Unidad de Tránsito Municipal. 8. Los vehículos particulares, de acuerdo a la disposición del COE Nacional, podrán circular dos días a la semana según el último dígito de la placa. Lunes 1, 2 y 7. Martes 3, 4, 5 y 8. Miércoles 5, 6 y 9. Jueves 6, 7, 8, 0. Viernes 1, 9 y 0. Sábados 2, 3, 4. Domingo no circula ningún vehículo. 9. Los vehículos de transporte comercial, camionetas y taxis circularán tres días a la semana según placas pares o impares. Impares, lunes, miércoles y viernes. Pares, martes, jueves y sábado. Domingo no circulan ningún vehículo. Los transportistas deben cumplir con las normas de bioseguridad dispuestas en la ordenanza municipal vigente y con su respectivo protocolo que será coordinado y controlado con la Unidad de Tránsito Municipal. 10. Todos los salvoconductos otorgados por el COE cantonal y suscrito por su presidente tendrán vigencia hasta el domingo 24 de mayo a las 0 horas. A partir del lunes 25 de mayo se entregará certificados de movilización únicamente a personas y vehículos particulares que no tengan RUC ni RICE y que se movilicen dentro del cantón por actividades ganaderas, agrícolas, crianza de animales y cuidado de personas adultas mayores. En los certificados se hará constar los días, horas y lugares específicos que se autoriza movilizarse. Para Girón y San Gerardo suscribirá el presidente del COE y podrán solicitar el certificado sin ningún costo en la tesorería del GAD municipal. Y, para la parroquia de la Asunción, dichos certificados lo otorgará la teniente política. 11. El COE cantonal resuelve mantener el único punto de ingreso y salida del centro cantonal. 12. Desinfección externa de los vehículos. Incorporar una bomba más para la sanitización y así evitar congestionamiento. Prohibir el ingreso de vehículos con vendedores ambulantes externos que contengan carga de cualquier producto. 12. Reforzar el control para cumplimiento de la resolución y regulación y control de la circulación vehicular y el cantón Girón. Vehículos que incumplan las disposiciones de circulación serán retenidos y trasladados al patio de la Policía Nacional. Después de cinco días solicitarán al presidente del COE la autorización del retiro del vehículo, cuyo trámite gratuito se realizará en la Oficina de Tesorería del GAD municipal.